Aquí estamos en la primera reunión internacional mundial de intersexuales. ¿Cómo se siente estar aquí, Manny? Se siente absolutamente increíble haber venido desde Nueva Zelanda para la primera reunión. Yo le tengo una gran deuda en agradecimiento. No creo que estuviera aún aquí en el planeta Tierra si no fuera por Bo. Yo pensé, cuando oí que había un retiro de intersexuales, que iba a conocer a todas esas personas con cuerpos similarmente diferentes, y que podríamos discutir, vaya, ¿esto fue así para ti? ¿Tuviste esa experiencia y experimentaste esto? ¿Y preguntar cómo haces para tener citas y sexualmente? Y lo que encontré fue que estas personas estaban traumatizadas. Yo solo quiero conseguir un cuchillo emoecido y comenzar a cortar los genitales de otros médicos y decirles, ten esto, hijo de perra, ¿ahora cómo crees que se siente? Era como sumergirse en una zona de guerra. Personas tratadas como cosas raras. Ellos me mintieron. Ellos me cortaron. Ellos me hicieron daño en formas que me impiden intimidad romántica o sexualmente con otras personas. Ellos hicieron que sintiera que mi cuerpo es desagradable. Las personas se referían a sus genitales como los genitales. Que tus órganos más sensibles, vulnerables y privados hayan sido mutilados. Solía sentir la culpa de sobreviviente cuando conocí por primera vez a los otros en la comunidad. Ahora solo me siento muy bendecida de que no tengo eso. Creo que es el mayor regalo que mis padres me dieron. Esa reunión fue realmente el comienzo para mí y para muchos de darnos cuenta que nos trataron mal. Fuimos parte de una generación que fueron tratados quirúrgica y hormonalmente para encajar, ya fuera en hombre o mujer. Una generación que fue traumada y dañada. El problema con el sistema de Moni es que cuando salió al mundo se volvió un sistema destructivo. A muchas personas les alteraron sus genitales quirúrgicamente en formas que los dejaron con dolor, incontinencia, con una sensación sexual reducida y otros problemas, y raramente con genitales normales. Estoy muy enfadado por los genitales que me quitaron, muy enfadado de cuánta sensación buena me quitaron. Yo hubiera podido haber opinado mucho sobre el cuerpo que hubiese tenido, la vida que hubiese tenido, la identidad que hubiese tenido. Creo que es muy probable que haya personas afuera que están contentas de haber sido tratadas con el sistema que Moni y sus colegas desarrollaron. Pero si existen, no las he conocido. Los periodistas han intentado por más de una década encontrar a una persona que salga ante las cámaras y diga, sí, eso me pasó a mí, y me alegra que mis padres tomaran esa decisión. Entonces, ¿dónde están esas personas? Si yo fuera por ahí y dijera, la cirugía de corazón abierto es una farsa y nadie debería hacérsela, debemos detenerlas, muchas personas saldrían y dirían, De hecho, la cirugía de corazón abierto me salvó, no deben detenerse, pero eso no ha sucedido con la cirugía genital. Pero lo que más me asombra es cuánto tiempo el sistema de Moni dominó, y cómo los médicos alrededor del mundo se enfrentaron a nacimientos intersexuales. Una parte de esto fue que proveía una solución a lo que se consideraba una situación muy difícil. ¿Qué haces cuando no puedes contestar la pregunta, es niño o niña? Y la idea de Moni de que el género en gran parte era aprendido hizo eco en los años 60 y 70. Y sus reportes del éxito en el caso Reimer solo sirvieron para reforzar la idea de que la crianza era más importante que la naturaleza. Reportaba a la prensa y a la literatura médica que este niño, quien básicamente cambió de sexo, se convirtió en una niña, se convirtió en toda una niña, y en sus propios registros indicaba que esto no funcionaba, que esta niña no tomaba una identidad de género femenino. A la edad de 14 años, luego de años de sentir que vivía en el sexo equivocado, sus padres finalmente le revelaron la verdad sobre su nacimiento. Brenda dejó de vivir como una niña y se convirtió en David. Moni no dejó de decirle al mundo que su caso era un éxito. Aquí había un hombre que se había casado y el pensar que era presentado como una mujer exitosa en alguna parte del mundo, en realidad le ofendía. El problema no era que él creyera en una teoría de género que resultó no funcionar muy bien en la práctica. La tragedia de John Moni es que él quería apegarse a una teoría que lo hacía famoso, que hizo algo totalmente no científico y básicamente inhumano. Luego de años en la lucha con los hechos de su infancia, trágicamente David Raymer se suicidó en 2004. A pesar del hecho de que las personas intersexuales alrededor del mundo ahora dicen que su tratamiento no era correcto y pese al hecho de que el modelo médico formulado por Moni y sus colegas ha sido en gran parte desacreditado, las prácticas hospitalarias han cambiado lentamente. Cuando los padres tienen un recién nacido intersexual, les dicen que sus hijos tienen una deformidad en los genitales. Esas son las palabras que se utilizan. Y luego el médico entra y dice, esto es fácil de arreglar con una o dos cirugías, el niño nunca lo sabrá. Los asustados padres del infante dirán, por supuesto, haga la cirugía lo más pronto posible. Podemos tomar a sus niños hermafroditas, adivinen lo que pudieran ser si ellos no fueran lo que son y luego los transformamos en algo que no son, para que sea más fácil para usted. Es una estafa. Entonces, ¿qué debería suceder cuando nace un bebé intersexual? Número uno, ama a tu hijo. No me importa qué más hagas, ama a tu hijo. Ese niño no ha cometido ningún error. Tienes a un niño intersexual sano. El niño estará bien y cuando llegue el momento, podrá educarse y tomar una decisión sobre qué tipo de cirugías quiere tener o no tener ninguna cirugía. Si es necesario, podemos manipular sus hormonas, pero no deben manipular sus hormonas durante la pubertad. Ellos crecerán y estarán bien y tendrán la identidad que ellos decidan. Eso es lo que debería suceder. Es la verdad, lo que es sano, lo real, lo que es natural. Mucho de lo que veo reflejado en las vidas de las personas intersexuales es el efecto de la intolerancia. La intolerancia a la diferencia. Yo fantaseé sobre lo que sería la vida si la intersexualidad fuera tratada de la forma en que debería serlo. Sin tanto escándalo, muchas personas intersexuales han gravitado hacia un lugar donde pueden ser ellos mismos. Probablemente la ciudad más abierta y acogedora en el mundo sea San Francisco. Me encanta estar aquí. Me encanta poder ser un marica. Tú no eres un marica. Tú eres normal para San Francisco. Los republicanos son unos maricas. Mis grandes amigos David y Peter, un hombre gay a la izquierda y una persona intersexual a la derecha, en San Francisco solo son un viejo matrimonio. Nos conocimos en marzo de 1978 en una comida de bisexuales en Sunnyvale, California. Él tenía 28 años y tenía estos ojos marrones hermosos. Lo siguiente que supe es que estaba sentado a la par mía y nos besábamos el uno al otro. Comenzamos a salir y aquí estamos 31 años más tarde. Las personas aquí nos aceptan. Yo creo que esa es la ciudad de una exploración. Es la ciudad más progresiva del país. Si no lo puedes hacer aquí, no lo puedes hacer en ningún lugar. Este es el lugar que cuando me hacía pasar por un niño y las personas no podían decir lo que yo era, aquí es donde estaba totalmente bien. Con solo manejar por una hora fuera de la ciudad ya no está bien. Pero aquí es donde realmente las personas piensan, bueno, quizá es una persona transexual. Una de las otras personas intersexuales que conocí en mi primer viaje a Estados Unidos fue Swiggy. Ella y su compañera Ann encontraron que la actitud de San Francisco es fácil para vivir. Muchas personas quieren decir, bueno, creo que esas dos son lesbianas, pero no estoy seguro. Y bueno, no es algo de mi incumbencia. Así que yo creo que vivir donde vivimos nos da mucho espacio. Siempre y cuando recicles en el contenedor correcto y no fumes, está bien. Swiggy era la reina de la patrulla callejera. Ese era su título. Era entrenadora de artes marciales. Me impresionó. Ella pensó que era genial. Sí. Creo que aún lo piensa. Tú solo me dijiste, deberías saber que no soy exactamente un hombre ni una mujer. Y eso no cambió mi mundo. Yo dije, bueno, está bien. Yo no amo a Swiggy solo por el hecho de que es intersexual o porque no lo sea. Swiggy es una persona extraordinaria y yo me siento muy agradecida de haberla conocido. A veces hago bromas de que debo verme muy bien cuando voy al trabajo de Swiggy porque quiero que todas las enfermeras que están tras ella sepan que tiene una esposa. Por supuesto que es posible para las personas intersexuales encontrar el amor y la felicidad sin importar dónde vivan. Nunca he estado soltero por un buen tiempo en mi vida. Me enteré que había un grupo gay nudista en Rochester. Fui y me escogieron. Mira, el ser diferente no es un horror. No hace que las personas huyan con repulsión. Ellos te hacen sus preguntas. ¿Es esto algo malo? Tienes la atención. Tienes un micrófono. ¿Bromeas? Esto es maravilloso. Creo que todo se trata de sentirte cómodo en tu propia piel. Cuando tenía 44 años, comencé a tener problemas urinarios y no sabía qué era lo que me sucedía. Todo lo que sabía era que algo cambiaba. Y tenía mucho dolor cada vez que me sentaba. Sentía como que algo se desgarraba. Visité a mi médico y ahí es cuando me enteré que de hecho era XX y no XY. Que no era un hombre parcialmente desarrollado. Era una mujer sobredesarrollada. Mi edad separó un escroto caído y revelaba que de hecho tenía una vagina que estaba completamente cerrada. Aquí estoy con 44 años y me di cuenta que tengo otra pieza en el equipo de juego que no sabía que tenía. No era un hombre sin testículos. Era un hombre con una vagina. Uno de los otros lugares en los que las personas intersexuales pueden ser abiertas es Internet. El anonimato del ciberespacio nos ha llevado a una explosión de material intersexual. Escribe la palabra intersexual en Google y obtendrás cientos y miles de resultados. Muchos de estos son grupos de apoyo y foros donde las personas intersexuales pueden hablar entre ellos. Cuando tuve mi cirugía, ellos me dijeron que no conocería nunca otra mujer como yo. Ahora me escribo con cientos de mujeres todas las semanas. Las personas que me enseñaron más son las personas que conocí en los grupos de apoyo. No fueron los médicos ni los expertos, sino las personas que han pasado por lo mismo que yo viví. Es casi una idea universal de personas intersexuales pensar que son la única persona que alguna vez existió con esta cosa. Lo que ha hecho el Internet es conectarnos. YouTube comenzó porque pensé que era la manera perfecta para mí de expresarme. Hola y bienvenidos a las noticias intersexuales. He publicado más de 13.000 videos en un periodo de dos años y medio. La mayoría están en la marca máxima a la que puedo llegar, que son 11 minutos. Aunque ellos aseguran que solo tienes un video de 10 minutos, bueno, de hecho puedes tener un video de 11. YouTube es una plataforma para mí que me permite llegar al mundo entero. Es un diario, y es un diario riesgoso porque he sido muy abierto acerca de mí. Contarles a las personas es importante. ¡Juntémonos y divulguemos la intersexualidad por todo el mundo! Yo uso mi gran boca para esencialmente destruir mi vida, pero de esa manera me siento bien en el mundo. Sí, tengo problemas con el tamaño de mi genital. ¿Qué hombre no le da vueltas en su cabeza a una situación sobre el tamaño de su miembro aquí abajo? ¿Entiendes? A todo hombre, no importa qué tamaño tenga, siempre pensarán, es muy pequeño, ¿sabes? Y, de hecho, he ayudado a personas que creen que tienen un pene pequeño. Yo les digo, este es un pene pequeño. Hay más allá de ser un hombre o una mujer que los genitales. Las personas tienen genitales, no son los genitales. Y yo sé que es difícil de creer porque todos hemos visto varios penes en nuestras vidas. La naturaleza ama la variedad, todos somos altos o bajos, o gordos o delgados. ¿Por qué deberían estigmatizarte porque tu clítoris o tu pene sean más pequeños o más grandes que el de alguien más? Me encanta ser intersexual, solo quisiera que no me hubieran dañado tanto. Hemos creado este ciclo de, oh, debemos arreglarlo, avergonzarnos, esconderlo. Y luego hay otro nacimiento intersexual del que nunca hablaste y que podría ser tu vecino. Considero que mi sexualidad es ser intersexual, es decir, que marco la casilla de mujer cuando debo escoger una, pero mi cuerpo no es femenino. No es masculino, no es femenino. Soy intersexual. Lo siento, sociedad, porque pudo haber sido tan sencillo si fuera solo hombre o mujer. Pero ustedes deberán cambiar de parecer ahora. La intersexualidad es la diferencia congénita más común. Estará aquí y hay que aceptarlo. Se trata de allá abajo. No nos permiten tener algo diferente allá abajo. Ser intersexual ha sido honestamente un regalo para mí. No es malo ser intersexual, es malo ser perseguido. Compartimos eso con todos. Soy diferente porque nací diferente. Y tú eres diferente porque naciste diferente. No es poco común, es solo que nos escucha de ella. Entonces, ahora ya conocieron a algunos de mi pequeña tribu. Bueno, digo pequeña, pero habemos muchos allá afuera. Es solo que normalmente no llegas a vernos. Por alguna razón, cualquier mezcla de los dos géneros es siempre un concepto incómodo para muchas personas. Pero no debería serlo. Sí, tenemos algo diferente entre nuestras piernas. Pero en realidad solo somos personas. Vivimos en casa, vamos a trabajar, tenemos amigos y familia, esperanzas y sueños. Somos personas. Así como ustedes. Gracias a todas las personas intersexuales que compartieron sus historias. Desafío Alaska Nueva serie Estreno Jueves